En esta serie de videos te estaré enseñando a cómo crear paso por paso esta página web que básicamente consiste en crear dos tipos de usuarios, profesores y estudiantes. Ahora voy a registrarme como un profesor, para eso debo ingresar un nombre, un correo electrónico y una contraseña. Doy clic en profesor y luego en sign up. Me muestra un mensaje que me notifica de que el registro ha sido exitosamente realizado, así que debo ingresar nuevamente el correo electrónico junto con la contraseña que acabo de añadir para poder iniciar sesión con mi cuenta. Aquí me muestra un perfil bastante básico, la verdad, simplemente tiene los datos de la cuenta, pero es porque realmente el propósito de la página es que los profesores puedan crear cursos. Para eso me dirijo al apartado de mis cursos, y aunque esta sección está en blanco por ahora, con el botón de abajo a la derecha puedo agregar un curso. Me despliega este formulario que me permite crear un nombre para el curso, en este caso matemáticas, y una pequeña descripción. Este es mi primer curso. Le doy clic en añadir, y me muestra el curso que acabo de añadir con todos sus datos. Puedo añadir más si deseo. Al igual que también puedo editar sus datos, tanto como el nombre. como su descripción. Y también me ofrece la posibilidad de borrar los cursos. Aparte de esto, los profesores también pueden agregar asignaciones a cada uno de sus cursos. Para eso me dirijo al curso que quiero manejar, y doy clic en asignaciones. Me despliega esta pestaña donde tengo la posibilidad de agregar asignaciones, dando clic en el botón de abajo a la derecha, que me despliega este formulario, donde me permite adjuntar un archivo que se supone tendrá las instrucciones de la asignación, o la tarea que estoy subiendo. También puedo agregarle un nombre a la asignación. Puede ser asignación 1, y una pequeña descripción. Esta es mi primera asignación. Añado la asignación, y me muestra el mensaje de que ha sido exitoso el proceso. Y también me pinta en la tabla el nombre de la asignación, la descripción, y me da este pequeño botón que si le doy clic, puedo visualizar el contenido del documento que acabo de subir. Aparte de esto, también está el botón de entregas, donde me muestra todas las entregas que los estudiantes han hecho para esta asignación. Pero en este caso no hay ningún estudiante que pertenezca a este curso, por lo que voy a cerrar sesión como profesor. Y me voy a crear una cuenta de estudiante. También debo ingresar un nombre, un correo electrónico, estudiante.com, una contraseña, y esta vez hay que dar clic en estudiante, y luego en sign up. De nuevo, para poderlo guiarme, ingreso el correo y la contraseña que acabo de añadir. Clic en estudiante y en iniciar sesión. El perfil es exactamente igual al del profesor, solo cambian los datos de la cuenta, pero la diferencia que realmente hay entre un profesor y un estudiante, es que los profesores pueden crear cursos, mientras que los estudiantes se unen a ellos. Para que un estudiante pueda unirse a un curso, se dirige a la pestaña de todos los cursos, donde se muestran los cursos que se han creado a lo largo de la aplicación, en este caso solo hay dos, y pertenece al mismo profesor. Y si quiero unirme a un curso, solo me dirijo a este curso y doy clic en Join. Me despliega este mensaje que dice que ahora formo parte de este grupo. Para verlo, me dirijo a la sección de mis cursos, y efectivamente aquí están todos los cursos, de los cuales yo soy miembro. Para ver las asignaciones, simplemente doy clic en Assignments, y aquí me muestra la asignación que acabo de crear hace poco, junto con su nombre, la descripción, y este botón que efectivamente me muestra el contenido del documento, adicionar a esto están estas dos columnas, en la que una me permite subir una entrega a esta asignación, dando clic al botón azul, me deja seleccionar un documento de mi computador, para subirlo como parte de la entrega, y puedo enviarlo. Automáticamente se agrega aquí el nombre del archivo que subí, y si le doy clic, me abre esta pestaña, que efectivamente tiene el contenido del archivo que acabo de subir. Una vez hecho esto, los profesores pueden ingresar a su cuenta, para poder ver las entregas de las asignaciones que tienen. Me dirijo a mis cursos, en matemáticas, que recuerden que ahí es donde está la asignación, y si le doy clic en Entregas, ahora se muestra una tabla en la que, en una columna está el nombre del estudiante, y en la otra, el archivo que subió, que si le doy clic, me muestra el contenido de dicho archivo. Prácticamente esta es toda la página, las herramientas que vamos a estar utilizando son, Postgres, como el sistema gestor, para nuestra base de datos, Express, como framework para el backend, View, como framework para el frontend, aunque específicamente estaremos usando Beautify y Node.js para el desarrollo de nuestra aplicación, por lado del servidor. Adicional a esto, estaremos usando un servicio llamado Cloudinary, que nos permite facilitar el manejo de todos los documentos, tanto de las asignaciones, como de las entregas. Y por último, el editor de código que yo estaré usando, es Visual Studio Code, aunque esto es completamente opcional, te puedes utilizar el editor de código que prefieras. Antes de empezar con el proyecto, me gustaría decir que, aunque este no es un ejemplo que necesite de términos muy avanzados del desarrollo web, sí que es necesario tener conocimientos básicos en cada una de estas herramientas, para poder lograr entender al 100% el desarrollo de esta página. Igualmente, me gustaría aclarar que el sistema operativo que yo estaré usando es Linux Mint, aunque si tú estás usando Windows, Mac OS o cualquier otra distribución de Linux, esto no debería generarte ningún inconveniente, siempre y cuando tengas instaladas todas las herramientas que usaremos. En mi caso, las versiones que yo estoy usando actualmente son para Postgres, la versión 12.3, para Vue, la versión 4.4, la versión de Vuefy, es la 2.3.1, para Node.js, la versión 12.8, junto con su NPM, que estaré usando la versión 6.14, y si a alguien le interesa, estoy usando el Node.js Version Manager, en su versión 0.35. Si a alguien le gustaría que hiciera un video de cómo instalar cada una de estas herramientas, puede escribirmelo en los comentarios, si yo lo haré, todo esto lo muestro, porque siempre existe la posibilidad de que en alguna de estas herramientas cambie la manera en la que se implementa el código, así que es bueno saber las versiones de todo esto, para solucionar este tipo de errores, más rápidamente. O igualmente, si a alguien quisiera tener Linux Mint, como su segundo sistema operativo en el computador, me lo pueden pedir en la sección de comentarios también, y les haré un video desde cómo particionar su disco, hasta cómo instalarlo. Sin más que decir, empecemos con el proyecto.